Música Que onda amigos como estan aqui el Koto Motrix Y hoy les traigo un invitado especial Un viejo amigo Super Klamox Y Klamox dinos que chingados haces aqui Coño Hey pues que onda gente como estan Espero que esten de lo mejor Que se encuentren así el dia de hoy Y pues en este video les traemos una batalla Tengo un nuevo canal por si no lo sabian Que se llama Dios Klamox Ay hijo de la chingada Dios Klamox Por que Dios Klamox Pues no se nos ocurrio asi de repente El nombre se nos viene a la mente Ay hijo de la chingada Y que onda que te paso con otro canal Que pedo El otro canal esta Dijimos no pues esta muy atascado hay que Pues reanimarnos otra vez con otro nuevo canal Para que se queden los suscriptores Que pues en realidad quieren estar Y pues que no se desanimen Que viene mas Ok pues mucha suerte con ese canal Y les vamos a dejar el link Ahi en este En la descripcion Y cuéntales mas o menos Que es lo que subes A que te dedicas O que pedo Lo que subo son Hasta ahora como vamos a empezar Va a ser de minecraft Va a ser un poco de reviews De los tutoriales que ustedes quieran Como va a ser de Puede ser de cualquier juego Como minecraft Asi un tutorial etc Y varios juegos No se sabe que juegos Y pues hay dos integrantes Que es Merc El va a estar a cargo De todo el pendiente De los comentarios Y todo eso Y ya me va a preguntar a mi Si es bueno o malo Y asi Ok ok perfecto Entonces ya saben amigos Ahi pasense al canal De Clamox Y pues a ver Que rollo Viejo amigo Hemos tenido Este varios duales Ya hace tiempo No recientes Ya ven que Poco a poco Uno se va este Haciendo de mas gente Y todo rollo Pero esperemos que Este mas Mas por aqui Mas seguido O que piensas Coño Ah si pues Conforme la comunidad Crezca Vamos a mejorar todo La calidad El audio Todo va Por un empiezo Algo bueno Tiene que terminar Y algo bueno Tiene que empezar Ay hijo Ay Palabras de Dios Clamox Cuidado Entonces bueno Aqui que vamos a hacer Diran Es promo O que pedo No Es una batalla Uno contra uno Entonces Clamox Que gane el mejor No Tienes hambre No Tienes toda la barrita De la lleno Todo Tengo hambre Poquilla Ok Déjatelo ya A puta madre Allí hay un cerdo Vente Vamos a matarlo Ahí esta We Tien we Una y una We Orale Ok Si puerca O que Simón Cometelo Te lleno la sangre Si man Ok Ahora si Vamos a empezar El duelo A las de tres Una Dos Tres Ahora si Puto Me las vas a pagar Oh no no Super mega cut Matrix Ve maldito Ve maldito Uh Black Black Oh maldiciones Muy mal Muy mal No Shit 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 No 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 Andale Ah Yes baby Yeah Headshot Bueno amigos Este Nos despedimos Lamox Bueno gente Espero que haya sido Su agrado Nosotros por lo menos Nos 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 despedimos Y pues bueno Aquí los dejo Con el Cotometrix Bueno amigos Pásense a su canal Y vamos a ver Si es verdad Que va a subir Super super fresco Dios Clamox Cuidado Cuidado Tu sabes Y para aquellos que Estaban suscritos A su canal pasado Lo único que tienen que hacer Es suscribirse al nuevo Y es todo No pasa nada ¿Verdad Clamox? Adiós